Way 110 y una Zanela ZB, ambas de color oscuro, la onda es negra y la Zanela es color azul. La información que tenemos hasta el momento es que la Zanela venía, perdón, disculpen, que la onda Way venía circulando por Beruti. Cuando llega a la intersección de Facundo Quiroga intenta hablar hacia la izquierda como quien se dirige hacia el sanatorio, hacia Jefatura. Aparentemente, y según algunos testigos de la zona, la persona que conducía la moto, una mujer de aproximadamente 39 años, embarazada, cruza en amarillo o rojo el semáforo y cuando está doblando es que venía circulando por la avenida Facundo Quiroga, la motocicleta Zanela al mando de una persona de sexo masculino. Al ponerse en verde el semáforo, según algunas versiones, es que este hombre avanza y bueno, producto de que esta señora venía doblando en esta intersección es que se produce la colisión entre ambas motocicletas. Entonces, tuvo que ser trasladada a la mujer al nosocomio local debido a su estado de que está embarazada y algunos golpes que presentaba. El señor está siendo en estos momentos atendido, o sea, lo atendió a la gente misma de la policía y bueno, le están realizando el test de alcoholemia junto con la gente de seguridad vial para continuar con los pasos correspondientes debido al traslado de esta mujer. Por ende, les aclaro, está cortada en la esquina de San Martín y Facundo Quiroga, a la esquina de Copiapó y Facundo Quiroga también y estamos hablando de la esquina de Beruti y Valcarce, también horario pico, así que pueden imaginarse ustedes lo que es el caos vehicular en esas intersecciones que están cortadas. Sí, 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 un caos debe ser, un caos realmente. Cande, gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Viví un verano feliz, líder climatizaciones, el cómplice perfecto.